Mireia Beidt de niña, ¿quería ser? Guau, maestra. ¿Y qué pensaría la Mireia Beidt de hace 10 años si le viera ahora? ¿Qué pensaría? Pues que estoy muy loca, pero que juegue la partida. ¿Qué ha perdido al entrar en política? Yo he hecho política siempre. Lo que sí la diferencia con la política institucional es el tiempo y a veces el tema de la intimidad. Eso para mí es un problema. ¿Con qué adversario político tiene buen rollo? ¿Con quién se iría de cañas? ¿Con quién me iría de cañas? Con alguien inteligente y de izquierdas. ¿Y algún nombre aquí del Congreso? Pues no conozco mucho, pero me iría de cañas con cualquiera desde... O sea, a partir de... El límite es el PSOE, digamos. Con gente de Podemos y de Podemos a izquierda, digamos. ¿A qué hora se levanta? Pues depende, a la hora que puedo. ¿Y qué suele desayunar? Café y cereales. ¿Y por Madrid cómo se mueve? Pues andando. En principio intentamos no salirnos mucho de la zona segura del lavapiés, porque nos parece un sitio donde podemos andar libremente y sin sufrir por temas de extrema derecha y por lo tanto me muevo andando. Esto es un privilegio en esta ciudad. ¿Paga alquiler o hipoteca? Alquiler. ¿Cuánto pagó de luz el mes pasado? Pues la verdad es que bastante, porque hace frío y la calefacción es muy cara. Creo que nos llegó una factura en mi casa de unos 80 euros de luz. ¿Recicla? Sí. ¿Cuánto cuesta un kilo de naranjas? Pues depende de la época, ahora están baratas. Creo que el otro día iban a 3 euros y medio cuando fui a comprar, pero ahora porque es el tiempo de las naranjas. ¿Instagram o Twitter? Twitter. ¿Ha usado alguna vez una aplicación para ligar? No. ¿Dónde ha pasado sus últimas vacaciones? ¿Dónde he pasado mis últimas vacaciones? Pues en mi casa, Lampurda, con mi casa querida, Lampurda, que es infinito y es mar y montaña. ¿De quién se fía menos? ¿De un político o de un periodista? Pues no sé qué decirte. Creo que de un político. ¿Monarquía o república? República. Repúblicas. ¿El propósito personal que nunca cumple? Dejar de fumar. ¿Cuándo fue la última vez que mintió? Pues no lo sé. Me cuesta mentir. No sé mentir. Esto es un problema a veces a la vida. No sé mentir. Se me nota. ¿Y la última vez que lloró? Pues no hace mucho. Yo lloro bastante. Creo que las emociones están bien todas y que por lo tanto llorar está igual de bien que reír. ¿Recuerda su primer beso? No. La verdad es que no. No lo sé. No. Sería un beso de chiquis. ¿El último libro que ha leído? Pues mira, está la letra ya preparada, lo tengo que confesar. Pero voy a decir la verdad. Que es el libro que me estoy leyendo ahora, que es El ejército de los sonámbulos, de Wu Ming, que es una gente que hace novelas en forma colectiva. Y explica la revolución francesa desde una polifonía de personajes y de espacios políticos. Lo recomiendo muchísimo. Está súper bien escrito. ¿A qué serie está enganchada? Pues ahora ninguna porque, mira, la última que miré y que me encantó y me enganchó fue la de Paquita Salas. Y después de eso, pues no sé qué mirar porque todo me parece insulso. ¿El último capricho que se ha dado? Pues el otro día me autorregalé unos pendientes porque es mi cumpleaños esta semana. ¿Cuando deje la política, a qué se dedicará? Cuando deje la política institucional me voy a dedicar a hacer política muy lejos de cualquier institución. Pues Mireia Beí, muchísimas gracias por venir a este rincón del Parlamento. A vosotros. Gracias. 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 Gracias.